Porque me da la gana Solo pienso en ti Eres mía en mis sueños No te puedes resistir Amor Vivimos en un islote Bailamos en un jula-jula Alrededor de una hoguera Tú y yo Y aquella estúpida canción Tú y yo Y aquella estúpida canción Tú y yo Vivimos en un islote Porque me da la gana Solo pienso en ti Eres mía en mis sueños No te puedes resistir Tu amor Me gusta dormirme pronto Para estar junto a ti Me gusta quererte tanto Tú y yo Y aquella estúpida canción Tú y yo Y aquella estúpida canción Tú y yo Sentados en la playa Tú y yo Y aquella estúpida canción Tú y yo Y aquella estúpida canción Tú y yo Tú y yo Bailamos en un jula-jula Porque me da la gana Porque me da la gana Tú y yo Tú y yo